Más información www.más.org 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 No nos dieron la conformidad, que no nos dieron papas, comida ¿En qué alberga estabas? Manuel, presidente, lo que usted demanda es alimento y apoyo para los compañeros ¿Ya los desalojaron de la alberga? Sí, ya los desalojaron de la alberga No, yo no tengo tarjeta, yo soy hija de vecina con cargo Ni quiero tampoco tener un cargo porque si tengo que obedecer cosas absurdas, no Pablo, Juli, buenos días, buenos días ¿Le condicionan su...? No, no me condicionan mi manera de pensar Y no estoy de acuerdo con muchas cosas y por eso estoy aquí ¿Le va a tocar una mujer? No, protección civil no sirvió para nada El radio tampoco no decía nada, al menos cada hora lo voy a estar diciendo Estamos muy enojados con ellos, porque no está bien que hagan eso Uno quiere uno saber cómo está la sierra y no dicen nada Por favor, eso, hable, digan el periódico, la difusora, lo que sea, hable, diga eso ¿Qué tanto se llevan los niveles del río? ¿Hasta dónde? Bueno, anteriormente el río pasaba allá, ¿verdad? Allá pasaba el río Y muchos le echan la culpa al muro que vinieron a hacer Pero francamente, ahora sí, como decían ellos, saben lo que hacen Lo que sí no supieron es ver investigado bien a dónde pasaba el caos del río Y el tope aquel fue lo que hizo retumbar hacia acá Lo que estaban trascabando para rehabilitar el puente Ándale, entonces eso fue lo que hizo botar el agua para acá El puente no le dijo nada Ahorita lo que va a ver que se dile al gobierno que sí nos hayan ido para hacer otro puente grande Gracias, tío